La bebé sabe que es hora de prender Mamacita, ponte en cuatro, te lo voy a poner Está cabrón ese bikini le queda apretado Esa vaquera está en reversa y yo no me dejo Y yo toma, 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 toma Ay, te lo dejo y toma, 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 toma Yo no me dejo y toma, 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 toma Ay, te lo dejo y toma, 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 toma Tênis, suprano, bólai, risaê, hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer No papel, faz assim, bele, 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 me Que hoje é to facen, o fato é o fato é o facen Toma, 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 toma Ay, te lo dejo y toma, 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 toma Yo no me dejo y toma, 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 toma Antes lo dejo y toma, 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 toma Pira camisa, pira camisa, pira pira camisa Levante y probarte o comience a rodá No hace falta señal para que conectemos Tamo' enviciados y eso lo sabemos, eh Se puso atrás, así que comencemos Tocarnos rico es el lenguaje que ambos entendemos Relávate que no ha nacido el que haga insularme Ninguno te hace, yo que en el party esta, baby, te hace Ey, bebé, ¿qué hay pa' hacer después de esto pa'l hotel? El nene se puso tierno y trajo flores pa' aprender Se juzgó, lo noté, la fa' de la L.O.L. Y a mí que me gustan calles, ¿cómo que le voy a meter? Toma, 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 toma Estamos a venir, apágame este incendio Ponte mi agresiva porque este party se prendió Esto está caliente, no lo apaga ni el invierno ¿Qué esperas, baby, pa' comernos? Sa vaquina de biquíni está mayor pressão Ella va querer estar en revés, si yo no me quebo y toma, 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 toma É que la debo y toma, 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 toma Ténis, o bravo' Vamos a danzar, vamos a danzar, vamos a danzar Si va a tirar un quiero ver tu suave